conspiraciones y teorías a las cuales la gente muchas veces no la ley de tweets está hablando de mí está hablando de mí en este caso cuidado y es cierto muchas de éstas parecieran no tener sentido a mi hijo para su congelar sino mano tú eres de la elite para los hermanos yo como veritos hábitos lo que dice que la gente come veritos que cree que la comunidad debería ser agradecida o que permiten que los vean así es como en todo trabajo y negocio y quiénes no la verdad que a mí no me importa el dinero no me importa a rock y ese es un más por dinero hace sus vídeos pero esto hoy voy a presentar a ver todo por no acabo de existirán o ahí sí ya no sin grosería porque eso sí me molesta es esa grosería pues deje de se cree que una vez que pasó la tendencia eran que justo en este tipo de donaciones que bueno que acá no pasa si bueno la mañana de la mano y yo firma parte de la élite y por eso te invito ni cargando ni cagando h streamer se encuentra de aire no me tiene está contra mí o aumentado aquí o tal que ellos tal vez no cobraban por una foto saludo pero que si deben de donarles bits para que ellos te ayudan otro que salió a dar su punto de vista fue silver quien hizo de las colaboraciones en eventos de por esta becas de la correnta becas de la ojo el antes y el después de mismo y la cáncer la verdad no fue este homofobia es un juego de yo puedo eso a no es de 4 no tiene que encontrar los cielos no pudiera hablar con una persona a no famofobia conversación con una persona que es lo mismo es lo mismo es alguien que se contradice a menudo he visto memes donde supuestamente acá un mismo es del MRTA un mismo es un talibán así que vamos a traerle a mí nadie me invitó a la velada del año nadie no tengo plata para pagar el pasaje a la velada tendría que vender muchas cosas en mi casa para poder pagar el viaje nadie me invitó a la velada del año yo por eso fui y encima me salía la mirada del me llegué a la invitación a la velada hace más o menos dos meses atrás ah sí la invitaron que humilde con su alerta de 100 mil son un pincho aca será que quiere estar con chat aca te insultan por dar 100 bits que quiero llegar con todo esto es que esta teoría dice que ellos no pueden fundarse a sí mismos ya lo dijeron antes